¿Vas a marcarla? Música Don Gabriel es especial, ¿sabes? Es lo máximo Ese es un compositor, pues, la neta choncho, ¿no? Es más bien uno de los compositores más importantes Realmente no hay nadie que cante ni con polga como él Es un chingón Muy bien clave, ¿no? Dentro de la música mexicana Mexicanos, 100% Juanga es la onda Líder Melancólico Creatividad Folclor Magnífico Y gran cantante Ahora soy yo, chingada Ya, mejor ya Bravo, bravo, bravo Nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti En mi casa nunca fuimos muy Nunca escuchábamos mucho Juan Gabriel Pero sí algunas rolas seguro, ¿no? En las mañanas, ¿no? Que antes de irse a la escuela y todo esto Seguro pasaban algunas en los transportes públicos ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero Ya no quise Ya no quiero más problemas Solo con tu amor Con tu amor Con tu amor ¿Y qué rol acabaron haciendo ustedes? Me parece tan... Me parece tan tonti No, no se llama así Bueno, ahorita lo chequeamos No lo recuerdo No estoy Se hay un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé muy bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Sabe un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sabe un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Y no sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Y sé muy bien que tú ya te vas Dile ese güey hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso... Tiene esa genialidad de que no importa en qué formato pongas el tema Lo puedes poner en cumbia En balada, en rock En lo que lo pongas Y va a seguir siendo una super rola Más que un cover es como una versión La música es... Esto es eso, es música, ¿no? Hay buena música Simplemente hay eso Hay buena música Y hay música que te hace vibrar Y creo que Juan Gabriel Lo logra con una facilidad Pues... Tal cual, ¿no? Y deberíamos empezar con... El ritmo En mi vida Que él sentaba renchero No, y estuvo súper bien Hola, somos Playa Limbo Y estamos aquí para presentaros La versión que hemos hecho De la canción de Juan Gabriel Así fue Y bueno, pues muy contentos Con el trabajo ¿Hola, Jorge? Así es, muy contentos Porque pudimos plasmar Esta canción con nuestro estilo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no ¡Bravo! 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 Pues mira, estamos empezando ahorita Con la grabación de Allison Y todo va bastante bien Ok, nosotros somos Allison Y estamos aquí grabando Una canción para el tributo A Juan Gabriel Yo soy Diego Él es Fear Él es Eric Nosotros estamos tocando Lo que siempre hemos tocado Eso es lo chido De que no No porque sea cover de Juan Gabriel Vamos a agarrar una acústica Con sombrero O sea Vamos a Vamos a tocarla a nuestro modo Y lo que sabemos Vamos a Y aparte es un rolón Guarda la esencia como nostálgica de la rola Pero con un sonido completamente rock ¿No? Completamente moderno Pues por medio de todas las versiones Que se están haciendo al tributo Digan No, pues a ver ¿Qué tal está la versión original de Juan Gabriel? Exacto Y también la escuchen Y digan No, pues está bastante buena Y sigue muy bien esto y esto Que le cambiaron o O sea El chiste aquí es que también Pues escuchan más a Juan Gabriel también Sí En sus versiones originales Nuestros papás oían a Juan Gabriel Con Bacardí Y con Coca-Cola Limón Y Juan Gabriel Una Juana Juan Gabriel Sí Juan Ay 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 Qué tal cabrón es que hay la guitarra de una Me la voy a aventar Va Oh shit Dos me la voy a aventar Tres me la voy a aventar Estamos haciendo esta canción que se llama De mi enamorate de Juan Gabriel Y pues bueno Ahí va A ver qué tal sale ahora Vamos a tratar de cantar un poco El día que es de mí Me enamoré yo Ahí un poquito como Juanga Nada más me falta el tono alto Pero ahí está De 89 me la voy a aventar Por dónde empezar Cómo Realizaré Tu tan lejano amor Si lo único que sé Es que no sé quién soy De dónde Tengo y voy Desde que te di Mi identidad Perdí En mi cabeza Estás Solo Tú y nadie más Me duele al pensar Yo creo que más que sentimiento Sufrimiento Porque hay una leyenda urbana Que cuenta que Un manager de él Le contrataba parejas Para que Bueno Se inspirara Y luego les decía Que lo cortaran Entonces el pobre Decían que se encerraba En su cuarto A componer canciones Y de ahí surgieron Las más maravillosas canciones Bueno Ese sufrimiento No sé Llevarte de estar acá Súper alivianado A las lágrimas Con cantarte una roda Porque es una persona Que creo que es Que involucra como mucho El sentimiento Hacia Hacia varios aspectos Que te golpean En el ánimo Que transe banda Nosotros somos Mazapán Mazapán Yo soy Roberto Y toco el bajo en Mazapán Soy Toño Toca la batería Yo soy Pepe Pez Canto y toco la guitarra En Mazapán Y nosotros Hicimos la canción De No tengo dinero De Juan Gabriel Y pues no puedo estar Con alguien como yo Por ser pobre Algo así No sé Y estuvo bien chistoso Cuando lo hicimos Estuvo bien Bien divertido Nos queda porque No tenemos dinero Y estábamos como que Bajando cosas de Juan Gabriel Para darnos ideas Y de repente Le pusimos Juan Gabriel Y salió de un video En YouTube De cuando se cayó Entonces Yo no lo había visto Y cuando lo vi Así dije El brother Está como que acá Cantando Entonces Como que le quiere jugar A cada uno Entonces empieza como que Hacerle así a los pies Se cayó Se cayó Empieza a bailar como así Y ya empieza a meter los pies Así Y en uno Este pie no le conseguí salir Entonces hace este movimiento Y se cae en el escenario Me siento mal O sea Si está mal Imagínate que yo Me siento mal Lo cual es que se lastimó Feo Si La perspectiva del tiempo Afortunadamente El día se recuperó Y desde luego Estamos encantados De que De que no haya pasado A más No Se cayó ¿Qué tal? Somos Homers Quill Estamos aquí En el estudio Grabando nuestra participación En el tributo A Juan Gabriel Pues increíble ¿No? Digo Rendirle un tributo A Juan Gabriel Es este Pues la verdad Es que es algo Es algo que se debe haber hecho Hace Muchos años Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por quién lo haces? Esta canción Era la canción favorita De mi abuela Mi abuela ya no está conmigo Y pues esa fue de las rolas Que siempre que era su cumpleaños De repente así la pedía El mariachi del lugar El mariachi del lugar donde estábamos comiendo Iba y toquen mi amor eterno En tributo a mi abuela Digamos Talento, ¿no? Talentosísimo Talento y más talento Romántico Curzi Sexo, drogas y rock and roll Amor Caída Tengo dinero Enigmático Borrachera Mexicano Singular Sentimiento Bravo 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 Es que me dijeron de ti ¿Qué dijo algo que te dijo? Te dijo wey No hablas en serio Sí, sí, a huevo Hay que echarle Hay que ponerle huevos A lo que lo está haciendo Y más Es una rola que estamos haciendo nosotros Almar otro joven Estaría muy bueno Y este Traerlo a los noventas 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 Es noventas ¿Qué tal? Se busca cursitas Se la mamó